Hola amigos Luis Cadena y bueno quiero presentarles este precioso bajo quinto cadena modelo Palomino Chequen esta hermosura de bajo quinto cadena hermosísimo Quiero felicitar a mi compadre Tavo allá en Oregon que es el propietario de este precioso bajo quinto cadena Ya va el bajo quinto para tu casa mi compadre Tavo Muchas gracias por la confianza ya saben amigos si les interesa un bajo quinto cadena Con esta garantía de satisfacción somos la única compañía que ofrecemos La garantía de satisfacción que significa que cuando te llega el bajo tienes tres días para calarlo Si no te llegara a gustar me lo envías de nuevo a Houston Texas y se te regresa tu dinero menos lo del envío Ok bueno amigos mi compadre Tavo le vamos a enviar este bonito tema que se llama mi historia entre tus dedos A ver si nos sale compadre a ver como nos va Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no pienso discutirte lo lo sabes y lo sé Al menos quédate solo esta noche Prometo no tocarte estás segura Hay veces que me voy sintiendo solo porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que por cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno igual mejor que yo lo dudo Por rique esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigo A mí gustar que maldita sea Ya un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Hay una cosa que yo no Te he dicho aún Que mis problemas sabes que Se llaman tú Por eso tú Por eso tú Me ves hacerme siempre el duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir En qué fallar Recuerda que yo a ti también Te he perdonado Te he perdonado En cambio tú Me dices Siento No te quiero Y te me vas Con esta historia Entre tus ideas Papá para Papá para Papá para Papá para Compárate Compárate Ahí está Tu bajo quinto Ya hasta tu casita Compárate Una vez más amigos Si les interesa un bajo quinto cadena Marquen aquí O manden un mensaje Al 2814151394 Recuerden Somos la única compañía Que ofrecemos garantía De satisfacción Te llega el bajo Tienes tres días Para calarlo Si no llega a gustarte Cualquier que sea el motivo Me lo envías de nuevo A Houston Y se te regresa el dinero Menos el envío ¿Sale? Bendiciones Hasta luego Bye bye Música Música Gracias.